Hemos dejado a Juli preparada para pescar con esa novedosa modalidad que es el carcici. Así que vamos a regresar al pantano de Argel, donde Juli ya os veo ahí en plena faena. En plena faena y tan faena que acabamos de pescar, no sabemos qué. Y esto es de verdad, aquí no hay ni trampa ni cartón. El amigo Oscar va a empezar a enrollar el carrete en la caña. Dale, que también tengo un carpeño. Parece una carpa, parece una carpa. Venga, tira, tira. Espera, espera. Que no te oímos. Venga, dale carrete, dale carrete. Fíjense ustedes, estamos en una temporada media de pesca, pero hay que decir que nunca se sabe. Esto de la pesca al final es un milagro. Los peces han escuchado la llamada de Ancha, que hacía la mancha, y han acudido a saludarnos, a ver, cuidado. Y yo me pongo en medio, no hay que ponerse muy en medio en esto de la pesca. Es que estamos en directo, o sea, esto es el directo directísimo. Mientras que está viniendo, mírale, mírale, mírale. Ahí la tenemos, ¿qué es? Es una carpita. Ahora, en este embate, ¿verdad, de Argez, se encuentra bastante? Pues sí, habita una gran población, habita una gran población de carpas, carpas de tamaño de 2 kilos, a 8, 10, 12, 14 kilos, pero lo más normal es las carpas que salen. Y el nombre de Carp Fishing, la venta de carpas de muerte. Ahí tenemos como bien preparada esa red, es como se preparan los pescadores, estos pescadores, además amantísimos de la naturaleza, que lo que quieren siempre es contribuir. Un aplauso, ¿verdad? Go fishing, es la palabra que se dice. Tenemos a nuestra carpa pescada. Y ahora lo que vamos a hacer, fíjense ustedes, cómo se cuidan aquí a los animales, cómo se protege la naturaleza. Le vamos a llamar Jussi, ¿eh? ¿Verdad, José? Como en la piscina. La vamos a llamar Jussi. La vamos a llevar ahora a una piscina. Esto es increíble, cómo se lo montan y lo bien que se portan estos pescadores con la naturaleza. Mientras tanto, Richard está echando agua en la piscinita natural que tenemos preparada para proteger a nuestra carpa, Richard. Claro, se protege así la mucosidad que tienen todos los peces, que eso es lo que hacen, es evitarle infecciones. Entonces, siempre lo hidratamos, sobre todo en verano, lo que hacen... La carpa está perfecta, ¿verdad? Sí, sí, si os dais cuenta, se hace una pequeña incisión del anzuelo, pero vamos, se va a quitar el compañero sin ningún tipo más de lesión. Vamos a quitar el anzuelo, incluso después le podemos dar con un pequeño spray. Sí, un antiséptico para que le ayude a cerrar la herida y a que no se... Vamos a hacer cirugía, vosotros también los pescadores. El tema del carpishing es el respeto total por la naturaleza, nosotros desperamos las cápsulas de esta manera. Vamos a hacer... ahí está, un poquito de spray. Mientras que le quitamos ese anzuelo y mientras tanto, fíjense ustedes, mientras que estamos intentando quitar a nuestra carpa, a nuestra jusi, el anzuelo, yo quiero que vean unas imágenes que se va a poner de pie mi amigo Diego, ponte de pie, porque... ¡Uy, ah, que te caes! Estamos en directo, estamos en directo, estamos en directo. Vamos a ver esas imágenes que están viendo ustedes, donde vemos tus trofeos, ¿verdad? Tus grandes momentos. Sí, son muchos años ya practicando este deporte y, bueno, la verdad que le echamos muchas horas. Le echamos muchas horas aquí en nuestras... Y merece la pena, y merece la pena. Ya tenemos casi preparada nuestra carpa. Fíjense ustedes, ya le hemos quitado el anzuelo. Y antes yo quería mostrarles también, esto se ha alterado un poco el orden de lo que yo les quería contar, porque hemos tenido test en directo. Lo que tengo en mi mano es una cobra. ¿Y saben para qué sirve? Pues sirven para cebar también este pantano en el que nosotros vamos a realizar nuestra pesca. Hay que coger la cobra en este sentido y colocarla como si fueran las doce. O sea, son las doce, yo lanzo y hago... ¡Chum! ¡Uy, va! Lo he hecho regular. No pasa nada, lo he hecho regular. Ahora mismo vamos a hacer, mientras que me la prepara... A ver, pues lo voy a intentar otra vez. Fíjense ustedes, se coloca como si fueran las doce con el micrófono más complicado. Se pone la mano hacia atrás y hacen así. No ha salido. Y hacen así. Y sale el cebo. Y ya morce barro. Y ahora nos vamos a quedar, vamos a echarle el spray. Y yo quiero coger esa carpa, por favor, para hacerme la foto. ¿Cómo la tengo que coger? Se me ocurren las manos. La cámara. Venga, vamos. A ver, cogerla. Nos vamos a quedar con la imagen del car... Sí, si no se puede coger. Es que me da miedo, pues, si le pasa algo. Ahí, que nuestra cámara la muestra. Esta es la imagen. Nosotros, imagen, fija ellos y nosotros el movimiento. Hemos conseguido pescar a Jussi. Y ahora la devolvemos al agua otra vez, como tiene que ser. Júrala y al agua. Ahora la devolveremos. Lo vamos a ver después. ¿Cómo vuelve nuestra Jussi al agua? Pues se te ha dado muy bien, Juli, este primer día de Carpís. Y en esa modalidad, es respetuosa con la naturaleza. Ayer la llegamos.